Hola bestias pardas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal V8 que va a ser el último respecto a las preparaciones de los coches y sobre todo a los coches de Cloudmakers. Este vídeo de hoy está principalmente enfocado a una empresa que es Max Speeding Rots que nos envía algunos recambios que necesitamos para nuestros coches. En este caso, pues ya han enviado este precioso turbito a Xavi. Antes tenía otro y ahora os explicaré a él las partes, pues la diferencia de esto y tal, porque si yo os lo explico, os mentiría y no estamos aquí para mentir. Pero sí, lo que os quiero hacer es una pequeña reflexión y es que al final el canal de V8 pues lo hemos orientado un poco a temas de preparación del Corvette, del BMW, han salido cosas de drift, etc. Y todo esto lo vamos a separar y lo vamos a publicar a partir de ahora. ¡Cállate! ¡Cállate! Tomas falsas. Pues nada, que a partir de ahora todos los vídeos de preparación y todos los vídeos de drift se van al canal de Cloudmakers con Xavi y los demás. Le caña al canal de Cloudmakers porque además todo esto lo vais a poder ir viendo por ahí y también comprando. ¿Qué objetivo tenemos a montar tantas cosas en un coche que no va a ir ni marcha atrás? Intentar que vaya. Lo primero y lo que más nos interesa es el turbo, que es de los chicos de Max Speeding Rots, es lo que le da un poquito la base a todo eso y en base al turbo hay que elegir un poco otras piezas porque el turbo en muy gran parte nos va a dar un poquito la potencia final que va a estar dando el motor. En estos motores se suele montar un 25-60 que es un poquito más check-in pero yo creo que va a ir bastante bien. Es un turbo que tiene rodamientos... ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! Es un turbo de rodamientos con la aspa de admisión mecanizada en aluminio y yo creo que va a dar un rendimiento muy pero que muy bueno al ser... Este era el de antes. Sí, este tampoco es el original. Este es un T28 que es una réplica de un T28 y el T28 es el que monta el S14 que es un poquito más grande. Es un turbo que funciona muy bien, de hecho en este motor ya venía montado y tuve el placer de probarlo y corría mucho y va muy bien. Pero como digo, tenemos la opción de probar cosas diferentes, probar un poquito cosas nuevas para luego también poderos recomendar pues si montar un turbo un pelín más grande pero un poco más eficiente o un turbo más clásico como el T28. Acompañados al turbo también nos tenemos que decir que ahora de las cosas que también se nota mucha, 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 mucha diferencia es este pedazo de quitarro tan bestia. Más que diferencia, esto va a hacer que la potencia se pueda transmitir del motor a las ruedas. Correcto. Bueno, a la caja de cambios y la caja de cambios para atrás. Como hemos dicho, al elegir el turbo hay otras piezas que tienes que ir acompañando un poco para que todo funcione bien. Porque si tú montas un turbo y le haces sacar 400 caballos pero no montas un embrague para aguantar ese power, no vas a tener nada con que hacer. Por eso montamos un Action Clutch Stage 3 que es como el que he montado en el BMW. Es un embrague capaz de aguantar más de 600 caballos así que tenemos más que de sobras. Es un embrague un poco agresivo, la verdad es que es agresivo y con volante de inercia aligerado también que tiene que llegar. Va a ser un combo perfecto para que suba bien de vueltas y para que cuando le metamos hay una buena picada al embrague. Yo a este me lo he pedido también para el Corvette. Bien hecho. Pero yo no tengo que picarle al embrague porque si le pico el embrague me mato. Sí. Pues eso. Yo a esto sí que me rompo. Yo lo digo porque son de estilos de conducción pero también me interesa tener un embrague que me aguante porque hay veces que seguramente el Corvette necesitará con el par que tiene aguantar un poco el tirón. Con estas cosas, sobre todo las cosas que son difíciles de cambiar, en plan hay que sacar la caja de cambios, te gastas el dinero una vez, montas piezas pepinas y te olvidas. Estoy de acuerdo. Otro de los motivos que también estamos haciendo este vídeo y para trasladar también mucho público al tema de Cloud Makers es porque vamos a tener nuestra propia página web con todos los productos 100% testeados. ¿Vale? Exacto. Hemos empezado con los productos del Corvette y con los productos del S13. También tenemos cosas de URI y cosas del BMW de Adrid. ¿Vale? Hoy ha venido aquí la Navidad, Papá Noel se ha adelantado y nos han traído cantidad de cosas. Aquí faltan muchas cosas. Sí, bueno, faltan muchas cosas. Porque quien no lo sepa, este motor es un SEA 18D. Es un 1800 Turbo. Es un motor un poco chiquitín y un poco antiguo, pero que haciéndole un par de cositas bien hechas son motores buenos. Bastante buenos. Bueno, dejámoslo en buenos. Entonces, a la hora de potenciar un motor, es muy importante, sobre todo estos motores que tienen... ¿Qué potencia? Que no te atrapa. Que no derrapa. ¿Que no derrapa? ¿No has visto el anuncio de Dodge como anuncian esto? El propio, la propia marca, en plan... ¡Wow! En estos motores, que sobre todo son antiguos, el gran problema es que la gente es comprar el motor, le compro el coche a una viejita que el motor nunca se le ha dado caña, lo pillas tú y haces... ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y el motor palma. Es importante, cuando lo prepares, hacerlo todo bien y de golpe. Por eso tenemos casquillos de biela y de cigüeñal trimetal, habrá que tomar medidas y hacerlo todo al milímetro. También, me he dejado en el otro coche, tenemos bomba de aceite nueva, para que todo sea lo más nuevo y lo más fresco posible, se le hará la distribución y todo eso. Pero no solo sirve con eso. En un motor turbo, en los atmosféricos también, pero en un motor turbo es muy importante tener controlada la mezcla de aire y combustible. Ah, yo eso pensaba que era para otra cosa. O sea, ¿esto en el corre también me lo puedo poner? Sí, claro. Pero no te ha servido mucho. O sea, si le haces electrónica, eso sí, pero en este momento no. Este reloj son de los más reconocidos y tal. Esto es en el sistema estapetado de esta mujer. Sí, es muy buena marca. Entonces, te viene con todo lo necesario, te viene... Esto se le llama una white band, es decir, sonda white, white band, sí, de ancho. Sí, la sonda lambda normal es una narrow band, que es una sonda que te lee lo justo para la centralidad original y ya está. Narrow es. No, eso es arrow. Narrow es. Da igual. Estabas haciendo clases de inglés. Sí, dejémoslo ahí. Entonces, esto lo que nos va a decir es cómo está la mezcla. Es muy importante que, sobre todo en un coche turbo, como digo, la mezcla esté como toca, porque si no empieza a detonar, empieza a haber problemas con temperatura dentro de los cilindros y acaba todo mal. En estos coches lo veo como imprescindible. Sí, 100%. O sea, vale 100 eurillos o sí, ¿no? No, no sé, está en la página. Sí, 200 eurillos, lo podéis ver en la página de Cloud Makers, o poco más de 200 euros, no me acuerdo. Es importante entonces prever antes que curar, ¿no? En este tipo de coches. Sí, yo de hecho, en el motor que tengo, a ver, es que tiene muchos kilómetros. Pero si te hubiera hecho los casquillos y te hubiera montado todas estas coches antes de romperlo, no verás. ¿Sabes? Entonces, por otra parte también tenemos, de los chicos de K7, tenemos una pantallita DeFi, que esto, esto es una bacanería. O sea, esto, tú normalmente cuando quieres monitorear, mira, lo he visto por el culo. Uy, guapa. ¿Ves? Ya lo ha probado. Tú, en un coche normal, sobre todo en un turbo, necesitas saber temperatura de agua, temperatura de aceite, presión de aceite, presión de turbo, presión de combustible. Con esta pantallita tienes todos los sensores. Yo, por ejemplo, esto lo puedes montar, claro. Eso sí. Y lo puedo poner en el... Y lo bueno es que además le puedes poner alarma. Es decir, puedes decirle que cuando suba la temperatura del aceite, haga... Y es muy toca cojones, o sea, la escuchas. Vas derrapando y empieza. Y molesta. Entonces tienes que parar. Cuando se te pasa la temperatura del agua, cuando te baja la presión de aceite, cualquier cosa, con esto lo tienes totalmente controlado. Está muy bien y por lo que vale, es insuperable. Por otra parte, para nuestro amigo el turbo, tenemos aquí un aparato que a mí me encanta. Esto ha sido un caprichito, pero de los buenos. No es necesario gastar tanto dinero, pero a mí, yo qué sé. Llevo años queriendo estar controlado. Yo te digo una cosa, información es poder. No, pero hay otras. A ver, es que esta es muy buena. Pero por eso te digo que al final, si estás haciendo un coche y esto te puede salvar de romper... No, esto no te salva bien. Esto es puro power. Esto es puro power. Entonces, esto lo haces así. Y haces luego... Esto es una controladora de turbo. Esto parece un capítulo de anime. Esto habrá que hacer unas tomas de cerca porque es preciosa. Y esto lo que hace, esto lo conectas. Para que os hagáis una idea, esto normalmente, esto es la Westgate de... No, no es la Westgate. Esto lo que hace es controlar la presión de turbo. Esto aquí lleva una membrana y si tú lo conectas a admisión, cuando llega a cierta presión, que después estará a 0,8 más o menos, lo que hace es abrir, deja pasar los gases de escape por aquí y mantiene la presión al límite a 0,8, que supongo 0,8, 0,7, por ahí irá. Entonces, con esto lo que hacemos es un puente entre esto de aquí, o sea, entre la Westgate y la admisión. Con un solenoide lo que podemos controlar es la presión de turbo como nos dé la gana. O sea, incluso lo que podemos hacer es corregir los picos de presión y un montón de hostias. Se le pueden poner dos mapas, puedes ponerle límites. Aquí es la hostia porque cuando va subiendo presión te lo marca. Te pone todo. Esto te gusta, me encanta. Me encanta. Es un caprichito maravilloso y además va a quedar muy vacilón en el coche. Esto no es 100% necesario porque ya digo, tenemos la Westgate con la membrana manual. Como no, si lo quieres subir, sí, ¿no? Pero claro, si quieres subirlo de presión, que va a ser el caso, pero esto también puede ser un armado de doble filo. Te puedes pasar. Pero para eso tienes el pippipipipipipipipi. Pero el pimpipip lo configuro yo. Esta sí que es muy buena porque hay muchas controladoras que tú, por ejemplo, se te rompe esta línea y el turbo empieza a cargar a toda la presión que puede. O sea, porque no tiene información la huelga y entonces sopla, 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 hasta que el turbo explota o hasta que el motor también explota. Entonces, esta controladora de turbo te la puedes poner a cuánto quieres el máximo, entonces cuando llega a ese máximo automáticamente dice algo ha pasado, entonces te baja la presión al mínimo para que no haya sobrepresión dentro del motor ni nada. Luego tenemos algo que no es 100% necesario porque este motor no lo llevaba, pero creo que no está de más, o sea, ya hemos hablado que es un motor muy antiguo y da muchos problemas, sobre todo también las bobinas, entonces para eso se le hacen adaptaciones de bobinas y se montan las bobinas de Audi R8, son unas bobinas muy buenas, tienen sistema antiparasitario, no sé qué y son la clave, tenemos el cableado personalizado por Cuneo Tech, un buen colega, que ya ves que trabaja 10 de 10, o sea, es precioso, además me las hizo personalizadas y yo no lo sabía y va a quedar eso ahí, va a quedar vacilón, va a quedar muy vacilón. Entonces con esto lo que estamos haciendo es de qué color va el motor, las tapitas esas creo que irán porque igual no va las bobinas de serie tienen aquí unos muellecitos y unas pastillitas y eso con las vibraciones se va a la mierda y es, o sea, fallan muchísimo. Entonces con esto bobinas modernas son muy, muy, muy comunes y evitaremos cualquier tipo de problema y aunque la gente diga que no, sí que mejoran un poquito la potencia, sobre todo porque las otras tienen interferencias e irregularidades y demás y yo tengo muchos amigos que las han montado, amigos, no de los de... ¡Hostia, sí, le he puesto esto y flipas como corre! No, no, amigos que llevan toda la vida preparando motores y derrapando y saben de lo que hablan. Entonces, obviamente, con todo este pavo y todas estas cosas va a haber que alimentar al motor. De momento dejaremos los inyectores de serie. Por ahora, no sé, bueno, ahora os comento. Y lo que necesitaremos será una bomba de gasolina que le meta ahí... ¡Vares! Bueno, muchos bares de estos que, como hemos dicho, con la pantallita esa controlaremos también la presión de gasolina y tal. Entonces, muy importante cuando hacemos una preparación, bomba de gasolina también. Entonces, tema de electrónica, o sea, cómo vamos a gestionar todo esto. Yo, ahora mismo tengo varias centralitas y una de ellas tiene un Stage 2, o sea, un chip Stage 2, pero que a mí personalmente no me gusta. Entonces, voy a intentar hacer un poco de esfuerzo y comprar una centralita reprogramable, una sencillita, una Nistune, por ejemplo, que ya me permite poner inyectores un poquito más grandes para que trabajen más sobrados y, sobre todo, hacer la electrónica medida, que va a ser la clave al final. Con todos los relojes que tenemos, puede hacerse una electrónica muy al milímetro para que el motor no solo aproveche el 100% de la potencia, sino para que sea mucho más fiable, que al final es mi objetivo de todo esto. No quiero sacar 500 caballos, pero sí que... ¿Quieres un CA? ¿Tú quieres una cosa que funcione y que te dé la suficiente potencia sin pasarte? Exacto. Tened en cuenta que yo vengo con un motor que está dando igual 170 caballos, 180 caballos máximo, y esto, soplando al mínimo, yo creo que estará dando 160 caballos más o menos. Mi idea es mantenerlo, como he dicho, en la controladora puede tener dos mapas, o sea, dos tipos de soplado, el bajo y el alto. Cuando salga el Corvette y cuando vaya solo. Pues nada, ya sabéis, a partir de ahora, todos los vídeos que sean de preparaciones de A a la Z estarán en Cloud Makers, ¿vale? Dejamos el canal de V8 para otro tipo de cosas, vamos a hacer reviews de coches americanos, vamos a enfocar en lo que es realmente V8 y todo lo demás para Cloud Makers. Así que os dejamos el link de Max Pidding Rots en la descripción, por si queréis comprar a través de... Y el link de Cloud Makers. A lo mejor cuando se publique esto todavía no está ready la página, pero si estás viendo esto unas semanas o incluso algún mes después ya será más que ready. De hecho, utiliza el código descuento Rotspad, que os lo dejaremos por aquí. ¡Hostia! ¡La promoción! Pues ya digo, todo esto de aquí, algunas piezas, esto se hace a medida, ¿no? Que también podemos dejar el contacto de mi colega, o de hecho... Pues ya hablaremos, lo podemos hacer a través nuestro. Lo podemos vender en Cloud Makers también. Porque hace cableos para todos los tipos de motores, a medida. Creo que la gran mayoría de todas estas cosas las podéis encontrar en Cloud Makers. Y si no es esto, será otro. Todo lo que nos funcione y hayamos probado, irá a Cloud Makers. Exacto. La página web. De calidad. Lo bueno es que al montar nosotros todo esto, no solo sabréis que funciona, sino que sabrán cómo montarlo todo también. Porque de este relojito se va a explicar cómo se va a montar. La controladora de turbo se va a explicar cómo se va a montar. El turbo se va a ver todo cómo se monta y cómo funciona todo. Y se va, sobre todo en Cloud Makers, lo que queremos es darle valor, o sea, dar un valor educativo a la gente y explicar, por ejemplo, cómo funciona un turbo. Porque la gente que nos está viendo en directo, si hay 150 personas, habrán 10 que sepan cómo funciona un turbo. En Cloud Makers nuestra idea es transmitir mucho valor educacional para que la gente pueda aprender, no solo que se entretengan con un vídeo, oye, pues ha montado el tal, sino que podáis entender cómo funciona todo. Entre Rafa, Xavi, H y Nacho, Uri, no te he mencionado por qué, no, y yo tampoco, vamos a aprender cosas. Y Adri menos. Adri menos. Adri solo nos enseñará cómo ir de lado a lado en un coche, pero ya está. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, se empieza la era Cloud Makers, yo creo que en lo que ha dicho tuyo, en dos semanitas ya tiene que estar todo fetén. Hasta luego, bestias pardas, que vaya muy bien, muchas gracias, y espero que os empezáis a familiarizar ya con el contenido de Cloud Makers, sobre todo en Instagram. Joder, Muzhen Royal, tío. Que se va a quedar sin carrete, coño. Que después a mí me estoy media hora cortando todo el rato las otras. Eso pasa porque no edita él. ¡Que vaya muy bien! Un saludo, bestias pardas, y ya sabéis... Con todo tu yurba. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!